Oh, wey, que linda vista O sea O sea O sea Estoy en el cielo Estoy en el cielo ¿Qué con eso? ¿Cómo es eso? ¡Está lloviendo! ¡Más está lloviendo! ¡Más está lloviendo! Acá está la primera vez en el video Y descubrí que estábamos en el frente Levanta la ala de la vena, la chica así Lo pide Levanta el mar a la chica así Mirad ¡Rápite! ¡bióóóhh! ¿En los habitantes? ¿En los habitantes? ¿En los habitantes? ¿Pero cuídos en segundo lugar? ¿En los habitantes ça? ¿En los estados? ¿En los habitantes? Señoras, por favor, piuja ¡Cantando con el cuadro! Opó Ah, qué linda pista. Voy a grabar de aquí. Me voy a animar. ¿En serio? Voy a grabar de aquí.